Esta cifra inquieta a las autoridades de salud. El cáncer es la segunda causa de muerte en el país después de las enfermedades cardiovasculares y en la región presenta altos índices. Por ello se están impulsando campañas informativas a la comunidad y la idea es derribar algunos mitos como que el cáncer afecta a determinado grupo de personas, a un grupo social, que es un tema solo de salud y no tiene curación. El mensaje que se transmite es que sí existen factores de riesgo, como el tabaquismo, el consumo de alcohol y el no adoptar estilos de vida saludables. A nivel regional se ha observado una incidencia, un aumento en el número de cáncer, fundamentalmente en el tema del cáncer de estómago, en el cáncer de mama, cervicuterino. Por lo tanto el llamado a la población es adquirir algunas medidas de autocuidado en el sentido de efectuarse exámenes de medicina preventiva con el fin de pesquisar más tempranamente, digamos, algún problema de este estilo, el adquirir estilos de vida saludable, el evitar exponerse, digamos, a algunos aspectos relacionados como son sustancias químicas, el tema de la luz ultravioleta como lo es los cánceres de piel. A nivel nacional, Magallanes, en el número de casos, ocupa el tercer lugar en los varones y el primer lugar en las mujeres. Y las cifras mundiales son más que alarmantes. Hacia el 2020, si no se adoptan las medidas de prevención, se espera el fallecimiento de más de 10 millones de personas. Por ello las autoridades de salud esperan que la comunidad responda positivamente a estas campañas informativas y de orientación.